Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá, tratando de analizar esta reunión entre el Papa Francisco y Javier Miley, que, como decíamos, pareció una reunión bastante más amena de lo que uno se esperaba. La verdad que sí, por lo que ya se había visto en la previa del día domingo, en la ceremonia de santificación de la nueva santa que tiene la Argentina, Mamadula, también, en ese saludo que se hizo con la... se rompieron, digamos, los protocolos, se acercó Miley y le dio un abrazo al Papa, donde se lo vio distendido, ya anticipaba de alguna manera el clima en que se iba a desarrollar, por lo menos de manera pública, la reunión que tuvo lugar hoy. Una reunión que, de acuerdo a los estándares que se suele tomar en cuenta para evaluar las reuniones, es la duración de la reunión, se habla mucho de los 70 minutos que duró esta reunión versus los 22 minutos que le dispensó en su momento a Macri en su primera reunión, digamos, los rostros más bien relajados que se encuentran en las fotos. Y luego, bueno, una reunión que, según las declaraciones oficiales del Vaticano, tuvo que... se centró fundamentalmente en el análisis del programa económico que Miley está llevando adelante para enfrentar la crisis, en particular el costado social de ese plan económico, y en cuanto a la dimensión internacional, los esfuerzos necesarios para llevar adelante procesos de paz. Si uno, en principio cuando uno analiza eso, bueno, pareciera ser que va en línea con lo que plantea Miley, pero si luego uno se lo detiene a pensar, en realidad Miley venía de estar en Israel, no precisamente abonando el proceso de paz, sino argumentando las razones que tiene Israel para esgrimir su derecho a la defensa, es decir, para avanzar en la ofensiva contra Gaza, se le contrapone con esta idea de la paz que emite en el comunicado del Vaticano, y luego en relación a las consecuencias sociales del plan económico que lleva adelante Miley, seguramente cuestiones que se habrán conversado. Así que cierra de esta manera Miley su viaje por Israel y por Roma, se reunió también con Mattarella, el presidente italiano, tuvo una entrevista también con él, y se espera que en estas horas se reúna con la primer ministra Giorgia Meoni, quien dentro del escenario político europeo ocupa el lugar de estas nuevas expresiones de un nacionalismo quizás más conservador como resultado de la crisis de los gobiernos más abiertamente alineados con la política de la Unión Europea, con la política directamente vinculada con el poder financiero, que son a quienes Miley fue a criticar en aquel foro de Davos, con lo cual hay una búsqueda, una sintonía también con Giorgia Meoni, que seguramente se verá reflejada en las notas que salgan cubriendo la reunión que van a tener en unas horas.